Alcaldesa María Meléndez, muchas gracias por acompañarnos. Después del huracán, ya son varios meses, ¿cómo se encuentra Puerto Rico en general y el municipio de Ponce? Próximas semanas presentamos nuestro plan de recuperación, un término, según dice FEMA, de tres a cinco años. Yo creo que va a tomar más tiempo. Sabemos que los expertos también están estimando que podría ser hasta abril, mayo, abril, en que pudiera recuperarse la energía en todo Puerto Rico. ¿Cómo está recibiendo esa noticia la población? Bueno, la población está desesperada ya. Son cinco meses donde hay personas que no tienen energía. Así que si no hay energía y no tienen planta y no tienen los medios, pues ciertamente es una preocupación y molesta a las personas y es una necesidad. Y ha habido cierta tensión con el Tesoro de Estados Unidos sobre precisamente un préstamo especial que se le estaba dando a la isla. ¿En dónde nos encontramos en esa situación? Bueno, en este momento yo te puedo decir que el primer grupo de alcaldes que presentó la documentación, la documentación federal es muy exigente y obviamente tiene que ser bien preparada, transparente y con la realidad que cada municipio está. En esto tengo que decirle al Tesoro, que estuve hablando y dialogando con Mike Byrne, Ponce ya presentó su documentación, ya fue aceptado el préstamo. Hay otros municipios que ya han sido aceptados. Así que nosotros somos claros en eso. El Congreso aprobó. Lo único que pedimos en este momento es que esto no se detenga, que se acelera el proceso porque hay una crisis económica en Puerto Rico. ¿Y ustedes tienen datos que puedan corroborar esta información de que aumentaron los suicidios entre la población después del huracán? Sí, esa data del señor gobernador, el doctor Ricardo Rosselló, tiene la data a la misma vez que se había muerto, pues ya ha pedido una investigación. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.